¡Cabales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Hoy amigos y amigas vuelven los reaccionando Que la verdad que tenía bastante, bastantes ganas de que volviesen al canal Aparte, la verdad que a mí me gusta bastante grabarlos Porque sinceramente pasan cosas muy heavy y divertidas Así que nada, si os gusta este vídeo ya sabéis Apoyadlo con un buen like, suscribiros al canal si aún no lo estáis Y vamos a darle ya directamente al vídeo, let's go! Vale, pues vamos allá gente, como digo, vídeo original por supuesto Abajo en la descripción, ¿vale? De Jagger, del queridísimo Jagger Lo tenéis por ahí abajo en la descripción por si queréis ver el vídeo original Sin yo comentarlo, etcétera, etcétera Pero bueno, claro, el título de este vídeo es literalmente jugando recluta en el nuevo evento Y aparte, el de recluta con la MP5 Bueno, bueno, esto es impresionante y esto significa que el juego está más roto de lo que está Esto es impresionante, chicos Bueno, seguimos, la verdad Bueno, gente, comentar una cosa Literalmente estoy grabando esto instantemente, instantemente No sé si eso existe Pero 5 o 10 minutos después de comerme mi tarta de cumpleaños Me he comido un trocito de tarta de cumpleaños que me ha hecho mi queridísima madre Y sinceramente estaba bastante, bastante buena, ¿eh? Espero que os hayáis pasado por el directo de hoy Espero que me hayáis felicitado Y espero que por lo menos un besito de buenas noches Me pongáis en los comentarios o me hagáis en los comentarios, ¿no? Bueno, yo sinceramente lo dejo ahí en el aire, ¿vale? Así que, bueno, seguimos, la verdad Ojo porque vemos competición aquí a la clase en competitivo Y bueno, a un león que no sabe matar a una clase Perfecto, gente, me encanta La verdad, 6 a 2 Bueno, esto es impresionante, la verdad Que un león o una persona no sepa matar a una clase Me parece de locos Y espérate que no lo mate con los estes, ¿eh? Espérate que no lo mate con los estes, tú Pero, ¿cómo no la está matando? Es imposible no matar a una clase Literalmente Cuando te encuentras uno para uno, tío Es literalmente imposible Aunque lo juegue súper bien Yo creo que realmente es literal imposible perder Un uno para uno, tío, en serio A ver, ojo porque esto para uno sé que se le puede complicar un poquito Ah, bueno, impresionante No, me encanta, ¿vale? No, no, no No te pelees con él, no No vayas con la escopeta y vayas a matarlo Ve con el... Bueno, con la mira y protégese ahí al máximo Ve, Naroni Bueno, es lo que hay, ¿no? Al final es lo que tiene, ¿no? Te intentas... Intentas ayudar al equipo Y al final, pues, te la acaban pagando ¡Ojo! ¡Uh! ¡Guau! Aparte con la escopeta de los rusos Que la escopeta de los rusos pegan unas hostias Que no tienen ningún tipo de sentido Te va a salir, amigo Te va a salir Te va a salir, brother Te va a salir Ah, bueno Pensaba, la verdad Pensaba, gente La verdad que pensaba No, no Súper controlado Seguía mirando el dron Tranquilito Tranquilísimo Comiéndose unos buenos chitos pandilla La verdad Esto es una locura, sinceramente Eh, ¿qué pasa? ¡Ojo, eh! ¡Ojo que no es mala, eh! ¡Ojo que no es mala, eh! ¡Ojo que eso no es mala, eh! ¡Guau! ¡Blo! ¡No es nada mala esa, eh! ¡What the fuck! Bueno, impresionante, ¿no? Me encanta A ver Bueno, impresionante Pues ya está Pues fácil, ¿no? Y para toda la familia Y choco, choco Me encanta A ver esta llana Ah, se queda bugueada Pero, bro Pero, bro Pero, por favor Por favor Por favor Que esto es un videojuego, bro Que me dices que es el Overwatch En 2015 con Tracer Te lo puedo pasar Pero, bro Pero, pero, bro El puto no es 6, brother ¿Estamos locos o qué pasa, tío? Lo peor es que se sale con la suya, tío Lo peor es que se sale con la suya, brother La mao ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pero ahora vuelve! ¡Ahora vuelve! ¡Ja, ja! ¡Atanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! Buah, eh Veo muy poquitas veces que Flores Estoy muy poco acostumbrado A que Flores mate a una persona, eh Tipo Mate a un defensor O a un aliado De verdad Lo veo bastante raro, tío E improbable que pase ¡Ojo la Claymore! ¡Ojo la Claymore! ¡Ay, la Claymore! ¡Madre de Dios! ¡Kabira! ¿Cómo no ves eso? Por Dios y por la Virgen Pero, bro Que lo tienes a tu derecha Pero, bro Literalmente ¿No tienes ojos? Bro ¿Pero cómo estás jugando? Pero, bro Pero, bro Pero Está de coña Yo creo que está de coña Literalmente Yo creo que Está de coña Yo creo que lo hace a posta ¡Hola piña! Y lo peor es que ella no muere Yo me parto los cojones La verdad Yo me parto los cojones ¡Ojo! ¡La granada que iba a tirar Al Clima se la ha comido al final! ¡Tú! ¡De locos! ¡Buah! El mapa de Fortaleza Llevo mil años ¡Oh! Bueno El karma, gente Bueno ¿Me querés venir A miarme? Pues bueno Te me oyo a ti Al final Es lo que hay, ¿no? ¿Qué le ha fallado? ¡Wow! Impresionante La verdad Impresionante Vamos a ver Mapa de canal Maestro Uno para cinco, ¿eh? ¿Uno fuera? Ah, bueno Uno fuera mis cojones La verdad Uno fuera No, uno fuera No ha salido nadie fuera No ha salido nadie fuera Pablo, no Nadie Nadie La verdad ¿Qué ha pasado? Bueno, impresionante La verdad Mejor no comentar Mejor no hablar Sobre eso Ojo Ojo el bandit Es el bandit, ¿eh? Buena piña, ¿eh? Ojo Ojo, chof 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 Y encima Traspasando pared Díselo bien claro Que se haya dejado Los dientes, loco ¿Vale? Lo ha visto Pero, bro Wow Literalmente Yo creo que esto Es Tipo Es La mayor desgracia De la vida Esto es la vida Esto es la desgracia De un ser humano Tipo Cuando Estás muy convencido Tal Y crees que va a salir bien De hecho, no Aseguras que va a salir bien Y luego la vida Te pega una hostia Pues esto es igual Es exactamente igual Wow Qué locura Qué locura, la verdad Qué puta locura A ver este Bueno Me encanta Ojo ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah El karma, gente El karma Las skins estas De neones Que salieron en su día Que esto pues era un bug Simplemente Tipo Eso era Ah, no No, 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 no No, no O sí No, no No, no He quitado hasta el sonido del juego No, no Pero A ver ¿Le ha dado la kill o no? Eso Vale Le ha dado kill Pero Ahí no sale No sé yo, eh No sé yo Puede ser un poco de Puede ser un edita ahí Raro, eh Puede ser, eh Puede ser, eh Puede No quiero yo No quiero yo, eh No quiero ponerme yo a investigar con una lupa Haciéndole el investigador máximo Pero Me huele un poco raro eso, eh Ojo el castle Un poquito bugueado, la verdad Bueno, se quiere comer un poquito La puerta de castle No Bueno, me encanta, ¿no? Al final Comemos de vez en cuando cosas que Que no solemos comer nunca Y al final la vida está para probar Y para investigar, gente Esto Esto es así, ¿no? Eh, cada día hay que probar cosas nuevas Por supuesto Está bien, ¿no? Eh, ojo Vale, esto es un error de imagen Lógicamente Bueno, no creo que Ni de coña Haya pasado eso Simplemente ha sido un error de imagen De espectador Y ya está Ojo Te has matado tú misma Bueno Eres súper lista Y la verdad que te lo tenía que recordar Porque eres una persona Bastante inteligente Bueno Y esta persona que se pone a plantar Debajo de una trampilla La verdad que también Es una persona Digamos Inteligente Sinceramente Bueno Fenomenal, ¿no? Impresionante Estar a eso Ojo los chinos, ¿eh? Ojo los chinos que son Jesús, ¿eh? Hostia Jugando en reloj Oh Es verdad que se puede animar Con el este, tú ¿Se le animó? Ojo ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Sacada tú De animar al calvo Y ganamos Y gana Qué sacada, bro Los chinos son Es que los chinos son 50 mil Bro Los chinos son 50 veces mal Eso que nosotros Pero a ver Tipo Los chinos literalmente Son como 200 personas Nuestras Eh Juntas en una Literalmente Ojo ¡Oh! 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 ¡Cómo me gusta eso! ¡Qué clima sonado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! Joder Ojo El Blitz Con silenciado En la P12 La verdad que En 2015 Por su parte Bueno, impresionante El mejor timing De tu vida Así que Hay dos tipos De personas Ganadores Y perdedores Nosotros estamos En la de perdedores El pavo ese Estaba en la de ganadores En ese momento Bien La típica La típica Al final Suele pasar ¿No? Suele pasar ¿No? Descoordinación Tal Suele pasar Suele pasar La verdad ¡Ojo! De la que se ha salvado La Se ha llevado Un pescozón Pero oye Se ha salvado De una Impresionante ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Y le banean! ¡No! ¡Oh! Bueno Pues lo típico ¿No? De que sigues grabando Y no te das cuenta Que has muteado El micrófono Porque no eres Una persona La verdad Que muy inteligente ¿No Pablo? Así que sí Fallo mío Gente La verdad Que bueno He muteado El micrófono Sin querer Así que nada Seguimos con el vídeo Lo tengo que grabar Dos veces No pasa nada Yo ya sé Todo lo que va a pasar Pero oye Si es por el vídeo Yo Lo vuelvo a hacer Amigos Buenas Triple que se hace Mi colega ¿Eh? La verdad Que la Twitch Aquí lo hace Bastante Bastante Bien Hay que decirlo Y fíjate Aquí como mata Con la pipa Impresionante De locos Nada Nada Dejate Eres muy bueno Eres muy bueno Bro Eres muy bueno Eres muy bueno Bro Eres muy bueno De verdad Eres Jesucristo Brother Va A ver el mozo este El mozo este Bueno Se la saca Quiero decir El mozo este Es Jesús Es la definición De Jesús En persona Literalmente ¿Vale? Es impresionante La verdad Jesús Jesús La definición ¿Vale? Ni más ni menos Básicamente ¿No? Y luego tienes Al Bueno 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 No sé Cómo Clasificarlo A este ser A esta persona Porque la verdad Que juega un poquito Un poquito raro ¿No? Pero las mete Las mete Que es lo importante Las pega Es importante eso Chavales Pegarlas Es importante En este videojuego Es importante Las pegues De una manera A otra Si las pegas Eres bueno Eres Jesús Como este Bueno como este Bueno como esta persona ¿No? Que literalmente Jesús también Y bueno Con la escopeta Pues se hace A todos Porque el rabo Le mide 50 metros Impresionante Uno para uno Y fijaos Lo que le hace aquí ¿Eh? Me mete un flick Jesús Quiere menos Literalmente Bueno Fallo de conexión Típico Es lo que hay Al final Esto pues Nos toca aguantar mucho Dale 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 Gente Espero que os haya gustado este video Ahora si que si Ahora si que esta todo bien grabado Y nos vemos En el próximo Y mucha pólvora a todos Muchas gracias a todos Por las felicitaciones Y os amo Os quiero Y seguimos activos Gente Como el primer día Chao 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 Nos vemos Nos vemos ¡Adiós!